...que valen 8500 enseguida, 8500 la pieza, 7500 y la bebri, 7500, 500, 500 nomás, 7500, 1, 600, 700, 800, 900, no, 7800, 1, 7800, 1, 7800, 2, y se valen 7800, nadie más, 7800 y fue Manuel Echaire, ya que caja tienen esta, 8, que es eso, 7000 y la bebri, 7000 arriba, 7000, 7100, 1, 100, 200, 300, 300, 400, 400, 500, no, 7, 400, 1, 7, 500, 500, 600, 600, no, 500, cada una, 500, te espero 600, 600, 700, 700, 700, 800, 800, 800, 900, 900, Rocky, Vaquillona, Rocky, 900, no, 7, 8, 7, 8, 26 al corte, 13 con 13, nueva trazada, Vaquillona, muchacho, 30, 60 y 90, Díganle plazo, rapidito, 8, 382, 8000, lo que diga, droga, ¿cuánto? 500 nomás, 7500, 500, 7500 pesos, 7500 pesos, droga, 7500 pesos, droga, y se valen 7500, 600, 700, 800, 900, no, 800, 1, 2, y fue, 7800, el amigo de Gustavo, adentro, ¿Qué? 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 que 600, 700, no, 600, 7, 600, no, si vamos, 7, 6, 7, 90 y 120 días de plazo, trazada nueva muchachos, ahí tienen las pampas espectaculares, son estas, que te dicen para ver las fotos les ponemos, digan plátense que vale 8, 500, vale 8, 500, vale la pieza, vale 8, 500, 8, 400, cuánto, lo que digan ustedes, poquito más, manu, mirá lo que es esto, 90 y 120 días de plazo, 7,000 pesos nada más, 7,000, 7,000 pesos, 7,000, 7,000 pesos, 7,000, 7,000 pesos, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 8,000, 8,100, 100, 200, no, 8,100, 8,100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 500, 600, no, 8,500, 1, 8,500, 2, tira, vendí, 9, 8,500, 10,000 pesos, cuánto es eso, lo que quieran, pongan ustedes, habría 10,000 pesos, 10,000 pesos, 10,000 pesos, 9,500, 9,000 pesos, vale 9,000 pesos, cuánto te dijiste, 8,500, arriba, 600, ya que paquilona, 600, 700, Rodi, 700, 800, 800, 900, 900, 9,000, 9,100, no, 9,000 acá, 100, 200, 300, Manuel, 300, 400, OVNI, 400, no, 9,300, 1,900, 1,900, no, 9,300, no, y se va, no hay más, Manuel Echayde, mirá que va viola, eh, atención, con esta que vale, 11,500, 11,500, 11,500, 11,300, 11,000 pesos, vale, vale 11,000 pesos, no te veo, qué es eso, 11,11, 10,500, 10,000 pesos, 320 kilos, 8,000, 8,500, 500, 600, no, 8,500, acá no más, 8,500, 500, no más, 8,500, tiene, 600, 700, 800, 900, 900, 9,000, 9,100, no, 9,000, grande, vale, 100, 100, 300, 400, 500, 600, 600, no, 9,500, 100, 1,900, 9,500, pesos, 2, y las vemos, 9,500, nadie más, y Malgoni, 9,500, 1,500, grande, buen estado, tiene, qué le ponemos, 10,000 pesos, valen 10, 10, 9,8, 9,500, valen 9,500, lo que digan, ¿cuánto le voy a poner? 60 días, 60 días, ¿cuánto? rapidito, lo que digan, ¿cuánto le voy a poner? 9,000 pesos, valen 9,000 pesos, lo que digan, 9, 9, lo que quieran, rapidito, ¿cuánto le voy a poner? 9, 8,000 pesos, dice, no más, 8,000, 8,000, 8,000 pesos, no más, 8,000, 8,000 pesos, una, 800, 200, 300, 400, no, 8,300, en frente, no más, una, 8,300 pesos, dos, y se van en 8,300, nadie más, 8,300, 400, 400, 400, 500, señor, 500, 600, no, 8,500, suena, 500, roci, va, ¿qué le ponemos? rapidito, que va a ir, vamos, 30 y 60 días, mitad 30, mitad 60, toda genética la grita, ¿qué le ponemos? vamos, 11, 11, ¿cuál es esta? 11, calle 10, calle 10, calle 10, calle 10, ahí lo tiene, rapidito, espectacular, espectacular, vamos, ¿cuánto le ponemos? abriendo nomás, vamos, 10,500, 10,300, 10,000 pesos, vale, vale 10, vale 10, vale 10,000 pesos, ¿cuánto le quieren poner? lo que digan, lo que digan, 10,000 pesos, toda genética la grita, toda genética la grita, Roberto, para guardarla, ¿cuánto le ponemos? rapidito, que me dicen, vamos, 9, 8, 9, 500, vale 9, 500, lo que digan, ¿cuánto? 8, 500, lo voy a abrir, 8, 500, 500 no más, 8,500 pesos no más, 8,500, 500 no más, 8,500, 2, y se van en 8,500 pesos, nadie va acá, ¿no? 8,500, vamos, 8,500 pesos no, y la vendo 600, 600, 700, 700, 800, 800, 800, 900, 9,000, 9,100, no, ¿no se van en 7,500? ¿no se van en 8? no? ¿no se van en 8? no, de 0,900, 100, 900, 200, 700, 600, 700, 800, 100, Isaac, ¡Ve a mí, no!